Luego he vuelto a Gerolim y me ve casi nadie y se me va a meter en el agua ahí valientemente. Yo también, pero no con el móvil, claro. Sí, vaya perdida, ¿eh? Último baño, tío. Voy a ir sacando aquí el tema, avísame cuando estés libre y dispuesta. La verdad es que hay poca gente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Fría? Pues voy para allá.